...trazas de cianuro, repito que son trazas hasta ahora, pero es que el agua no tiene por qué traer trazas de cianuro ni de plomo si no están haciendo minería o algún manejo irregular que daña el medio ambiente. Y esas muestras las tomamos en la bocatoma que es más o menos 12 kilómetros abajo de donde supuestamente se está generando el problema. Y es tomada de todo el caudal del río, por eso salen trazas. Ya mandamos ayer con los funcionarios de Cortolima a tomar unas muestras de lodos y de barros en la zona cercana a estas minas y los resultados nos los deben estar entregando el miércoles, pero con absoluta seguridad que si salen abajo, ya diluido todo el río, arriba en la fuente de donde están generándose el problema, vamos a ver los resultados el lunes, pero lo que es cierto es que el río está teniendo un comportamiento totalmente anormal. Hay alguien que está diciendo que son derrumbes del río, eso no creo yo que sea derrumbes porque los derrumbes no tienen por qué proserciarnos. Don Gonzalo, ¿cuántas hectáreas, cuántas conexiones en el norte de Cortolima por esta presencia? Bueno, en el río Lagunilla se irrigan zonas de los municipios de Leiria, Armero y Ampalema, o sea son tres municipios los que se ven afectados en el tema económico, pero lo más grave es la salud humana, indudablemente que económicamente es una tragedia que 7000 hectáreas de arroz se vean en riesgo, pero lo que estamos defendiendo a Sistema aquí en la Federación de Arroceros y más que eso, lo primero es la salud pública porque de ahí toman algo más o menos las 5.000 personas que están poniendo en riesgo sus videos.